Y continuamos con más de Sábado de la Noche y como queríamos escuchar a cantar a Desorden Público, ya los tenemos en la tarima. Aunque es de noche, vamos a interpretar Sale el Soul, pero solamente es un abreboca el sonido de Desorden. Claro, porque lo que van a escuchar ahorita es muy reducido en cuanto a número de músicos y a despliegue técnico y sonoro. Sin embargo, antes que doblar, preferimos con todo cariño hacer esto así sencillito. A ver qué tal. Mire, no podemos desperdiciar la oportunidad para hablar de las próximas presentaciones porque sé que tienen una en Margarita dentro de poco. Sí, estamos en Margarita, ahorita el jueves 21 de abril, el lugar. Está clarito, el centro de convenciones del centro Zambil de Margarita. Vamos a estar allá, eso es plena Semana Santa, jueves santo, de hecho. Invitado a todo el mundo. Así es, bueno, con esta brisa, Dios mío, para que no quede en duda que estamos al aire libre, que nos regalan este clima maravilloso de esta ciudad. Sale el sol de noche en Sábado de la Noche con Desorden Público. Enciende tu motor como te dé la gana, enciéndelo cada mañana. Sale el sol, sale el acelerador, aprovecha que cargas la gasolina, está barata. Máquina parada, no gana un latte. Enciende tu motor, coge agua clara, enciéndelo como lo enciendo yo. Dice que acaso tú eres momi, o que acaso eres tu estatua. Se despierta en el calor, adelante, ponte el mar. Gente que se traga el mundo, sacudiéndote la palma, sabes que el equipo gana. Gente que se traga el mundo, y de eso yo soy uno. Máquina parada, ponte el mar. Fíjate de valor, prende tu motor, tu buenísimo, desfabila, corre, vuela, suelta esa manada de caballos de fuerza, se despierta el calor, adelante, punta en marcha, gente que se traiga el mundo, y de eso yo soy una, sacudiéndote la pava, sabes que el equipo gana, gente que se traiga el mundo, y de eso yo soy una. Y entonces el cuoreto que dice así, y un, dos, tres, sale el sol, enciendan los motores, sale el sol, enciendan los motores, enciendan los motores enciendan los motores enciendan los motores enciendan los motores y ahí está la gente aplaudiendo, señor camarógrafo. Miren, nos da tiempo de seguir cantando un poquito más. Lo que usted diga. ¿Qué les parece si cantamos música de fiesta? ¿Cómo no? Todo es posible. Ok, esta dice así. Y un, dos, y un, dos No hay mejor remedio cuando llega la tristeza Que una buena dosis de música de fiesta La tristeza se endereza cuando amarga está la pena Con una buena dosis de música de fiesta Música de fiesta Música de fiesta Una cosa a ti te alivia cuando el alma está dolida Cuando dura está la vida Música de fiesta Un amor, una perdida Un fracaso te acongoja Desfavílate con música de fiesta 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 Venga Coco ahí En la melórica Coco, sí Recuerden que en ese orden tiene un disco nuevo se llama Los Contrarios y salen a la calle el 7 de abril aquí estamos haciendo un poco de escala a lo balcánico música de fiesta que para la tristeza no hay cabida recién la redondrina música de fiesta música de fiesta música de fiesta aplausos para desorden público bueno yo creo que podemos seguir cantando en serio yo creo que si seguimos cantando mira como los matrimonios seguimos no no está abierto me ve así como no miren este por aquí me dicen que quieren escuchar el poder emborracha es así la cosa embriaga como se llama la canción yo es lo más elegante embriaga no es emborracha ok el poder emborracha ¿seguro? claro 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 con gusto ok este dice así y un dos presidentes sultanes mandamartes magnates multimillonarios traficantes jerarcas gobernantes el poder emborracha el poder emborracha el poder emborracha el poder emborracha y después quien cura esa resaca el poder emborracha El poder emborracha, el poder emborracha Y después quien cura esa resaca El poder es una droga altamente adictiva Lo he elegido en la historia y en los rostros de unos locos Que aparecen en la tele cada día Porque el poder emborracha, el poder emborracha El poder emborracha y después quien cura esa resaca El poder envenena a los mandones que se creen para siempre Amos y señores que el poder se rodea de adulantes Pero también se embesa de traidores El poder emborracha, el poder emborracha El poder emborracha y después quien cura esa resaca El poder es arrogante, el poder es petulante El poder es altanero, es soberbio y muy grosero El poder es vanidoso, engreído, insolente, tan bizarro Inmodesto, delirante, impertinente Invencible que se cree y del miedo vive preso Hasta simulante, eterno y de ese ríe el tiempo El poder emborracha y después quien cura esa resaca El poder emborracha, el poder emborracha El poder emborracha Y después quien cura esa resaca Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Déjame ponerme aquí en el medio Bueno muchachos, gracias Nuevamente vamos a recordar esas presentaciones Para que nadie se la pierda El Twitter, el Facebook y toda la información de Desorden Ok, empiezo con las presentaciones Lanzamiento del disco, jueves 7 de abril Plaza Central del Centro Comercial San Ignacio Aquí en la ciudad de Caracas Y luego el 21 de abril que es el jueves santo En el Centro de Convenciones del Zambil Margarita Y que sigan los éxitos Y además gracias porque son súper solidarios No hay transmisión en exteriores Donde no esté Desorden cantando con nosotros Donde no esté en esta tarima Así que muchísimas gracias siempre por estar con nosotros Un placer y nos pueden seguir entonces Por arroba desorden público Desorden público punto net Es nuestra página oficial que ese día estamos estrenando Y actualmente pueden bajar un tema desde ya Para que vayan disfrutando un poquito de lo que es los contrarios Bueno, con este planito aquí cerradito Bien juntico, bien juntico Nosotros hacemos una pausa Cantando un poquito, ¿verdad? Para irnos Y ya venimos con más de sábado en la noche Hay una de las clásicas Las clásicas ¿Cuál quieren? Piden, piden, piden ¿Cuál quieren? Pues una clásica ¿Cuál, cuál? Piden por aquí, peticiones A ver ¿No todos al mismo? ¿Allá cayó? Allá cayó, pues unánime ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Y uno, dos, tres ¿Allá cayó? Allá cayó Allá cayó Allá cayó Allá cayó Allá cayó Y le pintaron su muñequito En la acera ¿Qué pena? Dibujaron su muñequito En la acera ¿Qué pena? Le pintaron su muñequito En la acera Le pintaron su muñequito En la acera ¿Qué pena? Fribo, lo te rindo oculto Pagó tributos...